¡Ah, qué lindo día en Italia! ¿Están ahí? Perdón, me agarran trabajando. Vos sos distinto al resto. Vos estás rapado. ¿Por qué vos estás rapado y los otros no? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Decime por qué. Decime por qué. Mirá, con el dedo te voy a ganar, eh. Mirá, mirá. ¿Y? ¿Me vas a decir por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste? Si me hubieras dicho por qué, no te hubieras muerto a dedazos. Amiguli. Eh, amiguli. ¿Sabés para qué hiciste esta arma? ¿Eh? No tengo idea para qué sirve esta arma. Probamos, a ver. ¿Te atravesó el tiro, eh? Ah, ahí está. Ahí no te atravesó. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace tirado ahí en el piso? ¿Eh? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Estáples! ¿Qué esto? ¿Tirar a ganchos, boludo? ¿Tirar a ganchos? Mirá cómo explotan esos sesos. Divino, boludo. ¿Y ese está adentro? Hola, de acá afuera te tiré. Acá estoy, amigo. No me ibas a dañar a buscar. Vení. 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 ¿Eh? No me ibas a dañar a buscar, hijo de puu. Hijo de puu. ¡Oh! ¡No tengo ganas! ¡Oh! ¡Malísimo! Ahora sí. ¡Oh, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sang! 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 ¡Saranga! ¡Saranga! ¿Se le puede parar a las mariposas? ¡Sí! ¡Sí se puede, boludo! Nunca había ejercido violencia contra mariposas en la vida. Bueno, por suerte estas no son reales porque no dañaría una mariposa en la vida real. Vení acá. ¡Ahí está! ¡Mariposas! A ver ese like por las mariposas. ¿Eh? Porque son lindas en la vida real y jamás les salía daño, obviamente. ¿Qué onda, amigo, la chimenea esa que está ahí? ¿Por qué está apagada? Tipo, se supone que vos sos el sirviente en esta casa y esa chimenea debería estar encendida. ¿No te parece? ¿Eh? ¿Encendida? ¿Ok? Así que, ¿por qué no te metés ahí y la encendés, guacho? ¿Eh? ¡Encendela! ¡Te dije que la enciendas! ¡Ay, está servidumbre de hoy en día! Me acuerdo perfectamente que acá, en este balcón, estaba el Rubius con Mangel, mientras probaban el DK1, ¿está? Y decían, ¡No lo puedo creer! Tipo, y era como todo maravilloso e increíble. Me acuerdo perfecto porque ese fue la primera vez que dije, ¡Esto es lo mío! ¡Esto es lo mío! ¡Comprá el VR y hacerme un canal, amigo! ¡Jojojojo! Sí, gracias, Rubius. Por vos, existe este canal, guacho. Gracias. ¡Ey! ¿Qué onda? Esos NPCs, ¿eh? A ver, levante la mano quien cree en las vacunas. ¡Levante la mano quien cree en las vacunas! ¡Caso perdido! ¿Vos creés en las vacunas, amigo? ¿Eh? ¿Crees en las vacunas? Pensalo. Pensá muy bien lo que haces. ¿Vas a decir? ¿Vas a decir que la tierra es plana? ¿Vas a decir que la tierra es plana? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 Listo, amigo. ¡Te cabió! Por Baku Terrapilani. What's up, my friend? ¿Ah? ¿What's up, my friend? ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! La vela Italia, ¿eh? Dicen que no se puede ver todas juntas si uno no se tira realmente de un risco. ¿Eh? Disfruta. Disfruta de la playa. Disfruta de la playa. ¡Adiós! Jejeje. Muy bien. Molto pelo. Che, ¿viste la cantidad de amigos que tenés ahí tirados? Mirá. Mirá lo que pasó ahí, ¿eh? Jajaja. Mirá, 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 mirá la cantidad de amigos que tenés. ¡Oh! Tirados ahí, ¿eh? 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 ¿Cachetazo? ¡Cachetazo! 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 A ver, abrí la boca. ¡Ah! ¡Buena! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí! ¡Abrí grande! ¡Abrí grande! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Abrí, abrí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Eso es lo que pensé! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Eh! 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 ¡Me cerró! ¡Ujjjjj! Pichos de mierda, salí! ¿Cuándo te vas un poquito abajo, eh? Ahí, eso. ¡Fue con el pino! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda que no te caigas! ¡Se caen, se hacen mierda, boludo! ¿Eh? Amigo, guarda que no te caigas. ¡Uy, boludo! ¡Yes! ¡Yes, you know! ¡Yes, you know! ¡Ugh! ¡Qué feo que te bajen de una piña, ¿no? A ver, amigo. ¡Ugh! ¡Ahí va! ¡Abajo! No me mires con esa cara de que está todo bien. ¿Qué la quitás, amigo? ¡Se está el nuevo! ¡Hachazo! ¡Oh! ¡Ey! ¡De volumen el hacha, amigo! ¡De volumen el hacha! ¡Matrix! ¡Uh! ¡No! ¡Me estoy pegando! ¡Tranquilo, amigo! ¡No te estoy pegando! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Levanté las manos! ¡Levanté las manos! ¡Ya está! ¡No quiero más piñas! ¿Está? ¡Listo! ¿Ok? ¡Mentira! ¡Salame! ¡Te la creíste, ¿eh? ¡Salame! ¡Ey! ¡Vení! Vení vení, te agarre, te agarre, te agarre. Si si, si, sos mío. Mira, mira lo que tengo acá. Vente acá Guacho. Así que te gusta andar corrando en la cabeza a la gente, casco de realidad virtual. ¿Te gusta? Mira lo que me gusta a mi. Me gusta romperte las patas. Cegar tan palo. ¿Y ahora? ¿Qué pensás? ¿Vas a seguir rompiendo los huevos a la gente? Esto es una herramienta que se pega en todos lados. Se pega en cosas. Es un magneto. ¿Se pegará en personas también? ¿Se pegará en una persona así literal? ¡Se pega! ¡Se pega! A ver, va a pegarse en la cara. En la espalda. ¡Tranquilo! 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 A ver... ¡Jajajaja! 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 ¡Se pegaba en la nalga! ¡Jajajaja! 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 Hay un magneto en la nalga. ¡Mira esto! ¡Chachas! Hacemos chachas. En la colita. ¿Eh? En la de peli trampita. ¿Eh? ¡Oh! Tomá, guacho. ¡Jajajaja! ¡Te mato! ¡Quedate ahí, te digo! Quiero... ¡Quédate ahí! ¡Se quedó! ¡Ahora lo puedo usar como valija! Me voy al trabajo. Venía con el bot muerto. Si tengo un escudo y un garrote, ¿no me puedo enfrentar a un ejército? Tranquilamente. Acá estoy, guachos. Acá, amigo. Acá, amigo, ¿no me viste? ¿A dónde me vas a disparar? El pecho. Me la pegó. Me la pegó, hijo de puta. Toma. ¿Qué pega? Oh, ahí va. Winner. ¿Esto qué polonga es? Esto es una torreta, boludo. No, no, no. No me apuntes. No me apuntes, hija de puta. Me está apuntando, boludo. Me está apuntando con el arma. La puta que lo parió, boludo. No me puedo agachar. Esta madre. Esta torreta de mierda me está apuntando con el arma. Y yo voy a tener que deshacerme a golpes de esto. Moriste, moriste. ¿Listo? De alguna manera le buggeé el arma. Pero correte vos. ¿Ya está? ¿No vive más? No sé, eh. Tiene pinta de que siga apuntando esa mierda. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Boludo! Le tengo que tirar una banda para que se levante el hijo de puta. ¿Eh? ¿Y ahora? Con un par más te vas para arriba, amigo. Ya está. Arriba. Arriba. ¡Boludo! Voy a poner el otro pie, a ver. Pero ¿cuánto globo necesitas hijo de puta para levantarse en el aire? ¡Ahí está, amigo! ¡Cachetazo para el camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, imbécil! Listo, se murió. Y ahora cuando baja... Piña en la cara, boludo. Mirá. Mirá cómo quedaste. ¡Alto, bobo! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué llora? ¿Entendés? ¿Qué llora, amigo? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Jejeje! ¡Ah! ¡No tiene balas, boludo! ¡Qué lástima! Esperá. Enseguida lo arreglamos. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Esperá. Ayúdame a... Ayúdame a gatillarla, boludo. ¡Ad... ¡Adentro! ¡Ahí está! ¡Ay! Ahí se me chafó. ¡Ahí va! ¡Sí! Ahí está. ¿Eh? Mirá, guacho. ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? Uh... ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ahí está! Mirá acá. ¿Eh? Otro más. Mirá ahí acá. Tres. Dos. ¡Uh! ¡Boludo! Tres. ¡Um! ¡What the fuck, amigo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Ahí va, boludo! Lo maté de una piña. De una sola piña. Mirá, mirá, guacho. Mirá. Feel the pain, you fucker. ¡Uh! ¡Quieto, quieto! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¿Eh? ¡Oh, boludo! ¡No! ¡Y está vivo todavía! Pará, ¿cuántos cuchillos se banca? ¿Se bancará un cuchillo en la oreja? ¿Ahí? ¿Quedás vivo? ¡Quedó vivo, boludo! Amigo, esto te va a doler mucho más a vos que a mí, ¿ok? Tranquilo. Quedate quieto. Tranquilo. Tranquilo. Ahí está. A ver. ¿Sabés que creo que sigue vivo? ¿Sabés que creo que sigue vivo, no? ¡Sigue vivo! ¡What the fuck! ¡Mirá eso! ¡Oh! ¡No! No, boludo, escuchame. Tranquilo, no quiero pelear. Lo clavé todo de no quiero pelear. Mirá, me parece que vos estás queriendo buscar quilombos conmigo, ¿eh? ¡Mirá! ¡Uh! Se le cayó el cuchillo. Te ayudo a ponértelo de nuevo. ¡Api, ya está! ¡Ya, tu salinas! ¡No! ¡Gecha, mojita! ¡Ya, tu salinas! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 5,3,195,2,3! ¡Sí, ya está! ¡No! 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 No!